Por ti en arriba. Bueno, muy bien, estamos con Marcelo Méndez, que se quedó hablando mucho con Nostojich. ¿No te quedó claro el penal o por qué era que hablabas con el árbitro? Sí, por las dos jugadas, por la de Facundo y por la del penal, justo nosotros la pudimos ver ahí media rápida. Y, oigo, termina la interpretación de él, es lo que me estaba explicando. Lo que pasa es que a veces esa misma en otro partido, interpreta al árbitro otra cosa, y esta está, no tuvimos la suerte a favor. Y me había quedado la duda del penal, y él dice que después de tocar el balón, sigue un poco con la pierna, por eso la amonestó. Hablando con respeto y siempre para aclarar. Bueno, Marcelo, un triunfo, ¿qué significa en el comienzo de un torneo contra uno de los candidatos siempre? Hoy es un buen arranque, un buen arranque, una cancha difícil contra un gran rival, que seguramente está en la definición, ya está en la definición del año, pero seguramente vaya a pelear el torneo de clausura también. Así que contento por la victoria, por el esfuerzo, por cómo se dio el partido también, aprender a sufrir está bueno. Creo que hoy el rival, el segundo tiempo sobre todo, lo superó. Y bueno, supimos sufrir, y bueno, sobre el final lo pudimos liquidar. Bueno, en el arranque del partido no habían estado del todo finos. ¿Dónde pensás que cambia el juego? ¿El gol o alguna situación? Sí, pero en el gol, si bien ellos estaban posicionados, no lo habían generado. No recuerdo atajada de Nicolás, recuerdo un par de contras, una de Valiente, otra de Facundo, que podíamos haber... Era el 3 a 0, la de Fernando, que se podía haber liquidado ahí. Bueno, después vinieron a jugar al penal y obviamente al estar un gol, el rival, y justamente este rival que arriesga todo el tiempo, bueno, nos sometió y bueno, por suerte pudimos liquidarlo sobre el final y llevarnos al partido. Bueno, preparar así el partido con Peñalol, pero también con bajas, con ausencias, son un montón, ¿no? Sí, bueno, tenemos los chiquilines que están en la Sur 20, hemos tenido alguna, venimos ligando mal con el tema de las lesiones, Duarte la otra vez con Danubio, ayer Escoto haciendo la pelota parada se dobló un poquito la rodilla y no pudo estar hoy, pero bueno, tenemos un plantel corto ahora, pero bueno, están todos muy enchufados y eso está bueno. Muchísimas gracias, Marcelo. Salud. Muy bien, la palabra de Marcelo Méndez.